AYER EN LA TARDE SE VIRALIZÓ LA NOTICIA DE QUE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NO ENCUENTRA EL DOCUMENTO FIRMADO POR EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR DONDE SE COMPROMETIÓ A NO RELEGIRSE. TAL CUAL, Y NO ES PAPARRUCHA. EN VERDAD, NADY SABE, O AL MENOS PRESIDENCIA NO HA DICHO QUE PASO CON ESTE DOCUMENTO. TRAS LA FIRMA DEL PASADO 19 DE MARZO, UNA PERSONA SOLICITÓ UNA COPIA DEL COMPROMISO, PERO DICIENDO QUE LOS CONSERVADORES EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA RESPONDIÓ QUE EL DOCUMENTO ERA INEXISTENTE. ASÍ ES, UN DOCUMENTO QUE EL PRESIDENTE FIRMÓ AÍ, NO EXISTE OFICIALMENTE. ESO QUIERE DECIR QUE ALGUIEN TRASPAPELÓ O PERDIÓ EL DOCUMENTO PRESIDENCIAL. ANTE ESTE MISTERIO, LA PERSONA SOLICITANTE INTERPUSO UN RECURSO DE REVISIÓN Y EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACÓN PIDIÓ A PRESIDENCIA ENTREGAR UNA COPIA CERTIFICADA. HOY EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR ASEGURÓ QUE LOS CONSERVADORES ESTÁN DICIENDO QUE ÉL NO QUIERE CERTIFICAR EL DOCUMENTO DE NO REELECCIÓN. PERO NADIE, NADIE HA DICHO ESO. SOLO QUEREMOS SABER DONDE QUEDÓ EL PAPELITO. NADIE HA DICHO QUE PASÓ CON EL DOCUMENTO ORIGINAL PERO COMPROMISO DE NO REELECCIÓN. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO EL PRESIDENTE TAMPOCO LO HA MOSTRADO. AUNQUE EL PRESIDENTE MOSTRÓ LA COPIA DIGITAL Y DIJO QUE POR SI LAS MOSCAS VA A FIRMAR OTRO Y ANTENOTARIO ESTA VEZ. ES CIERTO QUE EL DOCUMENTO NO TENDRÍA VALIDES JURÍDICA PORQUE EL ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN YA PROHÍBE LA REELECCIÓN. EN CONCLUSIÓN NO SABEMOS CUÁL FUE LA PAPARRUCHA. ASÍ QUE PRESIDENCIA PERDÓ EL COMPROMISO DE NO REELECCIÓN O QUE NO LO QUIEREN MOSTRAR. COMO SEA, MAÑANA ESTAREMOS ATENTOS A UNA NUEVA FIRME.